Este video está patrocinado por SkillShare. En este video vamos a aprender a descargar y a usar Foundation Cinematic Strings, una tremenda librería con sonidos de altísima calidad, que está disponible para Contact y para Contact Player. Y lo mejor es que es completamente gratis. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Hace solo unos días atrás revisamos Foundation Piano, también de esta misma empresa y que tiene un gran sonido. Y me di cuenta que también sacaron esta otra librería con sonidos de strings, bien cinematográficos y que suenan tremendos. ¡Qué bien! Y antes de que te empieces a quejar de que es para Contact, te cuento qué funciona en Contact Player, una versión de Contact completamente gratis. ¡Bien, bien! Así que en este video te voy a enseñar a descargar esta librería y vamos a escuchar distintas demos. Pero antes de continuar, te cuento un poco sobre el sponsor de este video. ¿Cómo? Skillshare es una comunidad de aprendizaje en línea para personas creativas y curiosas que quieren aprender nuevas habilidades, donde puedes tomar miles de clases sobre los temas que te gustan, invirtiendo en vos y en tu crecimiento personal. ¡Bien, bien! Y ahora todas las clases cuentan con subtítulos en español. Y también Skillshare está lanzando clases completamente en español, como la que tomé con Carminis Guzmán sobre animación en After Effects desde cero, para poder agregar nuevas animaciones y recursos al canal. Y la clase fue súper fluida y realmente noté que pude aprender algo nuevo. Y atención, porque los primeros mil de mis suscriptores que hagan clic en el enlace de la descripción o que utilicen mi código, van a obtener una prueba gratuita de Skillshare por un mes. La mejor forma de comenzar a explorar tu creatividad hoy mismo. ¡Eso me agrada! Muchas gracias a Skillshare por patrocinar el canal y seguimos con el video de hoy. Bien, ahora sí, vamos con la descarga. Vas a ver que es re fácil. Primero lo primero, tenemos que ir al link de descarga que está en la descripción. Y acá tenés mucha información que podés leer para enterarte de... ¡A nadie le importa! Lo importante está abajo de todo. Y acá, si damos clic, vamos a ver que pesa 521 MB. Y atención, funciona a partir de la versión 6.7.1 de Contact. También funciona para Mac y para Windows, pero solo de la versión 10 para arriba. ¡Qué mal! Y acá te sirve esta información para ver si no te va a costar usarlo en tu compu. Mínimo necesitadas un Intel Core i5 o algo similar. Y mínimo 4 GB de RAM. O sea, en la netbook del gobierno, no anda. Para descargar esta librería, damos clic en Get Now. Y ahora, como podemos ver, se agregó al carrito. Y después, damos clic acá en Checkout. Ahora, ya tenés una cuenta creada, ¿no? Bien, si no tenés cuenta, tenés que ingresar tus datos. Y luego dar clic en Registrar. Y acá tenés que completar más información. Y no hace falta que pongas datos reales, ¿sí? No pasa nada. Después, damos clic acá y luego damos clic en Completar orden. Y nos informan que nos enviaron un mail para descargar el archivo. Bien, vamos a Gmail. Y acá tenemos que elegir si vamos a descargar para Windows o para Mac. En mi caso, elijo Windows. Close, doy clic y comienza la descarga. Si sale esta alerta, no se asusten. Le damos a Instalar de todos modos y luego damos clic en Siguiente. Después, aceptamos los términos y damos clic en Siguiente. Damos una vez más en Siguiente. Una vez más en Siguiente y se comienza a instalar. Una vez que termine, damos en Close. Y ahora nos logueamos con el mismo mail y la contraseña de antes. Acá tendrías que ya ver el producto. Si no lo es, algo salió mal. Ahora simplemente damos clic en Instalar y elegimos la ubicación. Ahora se comienza a descargar. Y una vez que termine, en esta parte vamos a tener los strings. Bien, ahora sí, ya terminamos. Fue fácil, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se usa. Excelente. Todo está saliendo muy bien. En mi caso, voy a abrir Contact desde Ableton Live. Me paro sobre mi track, voy a la izquierda a la sección de Plugins y busco Contact. Y ahora desde Contact doy clic acá. Y después en Launch Native Access. Y ahora tengo que dar clic acá donde dice Add Serial. Y agregamos parte por parte el serial. Después damos clic acá y ahora damos clic en Add Library. Y tenemos que buscar la carpeta donde descargamos la librería. Y le damos en Instalar. Y ahora ya lo vamos a poder usar. Al igual que en Foundation Piano, la interfaz es sencilla. Nos tenemos que manejar con las pestañas que tenemos acá a la izquierda. Donde podemos ir configurando los efectos y los ajustes básicos. Y acá abajo a la derecha podemos ir cambiando de preset. Pero vamos a lo que vinimos. Mejor me voy a dejar de hablar. ¡Al fin! Y vamos a escuchar cómo suena Foundation Cinematic Strings tocando en vivo. Ahora sí viene el otro chido. Literalmente parecen sonidos sacados de una película. ¡Gracias! Y algo que está bueno es que ya suena bien así. O sea, sin agregar ningún efecto ni nada. Está listo para tocar. Esta empresa ya sacó un piano tremendo y ahora esta librería de strings. Ambos suenan genial y tienen mucha calidad. Y lo mejor es que son completamente gratis. A vos, ¿qué te pareció esta librería? Contame en los comentarios. Si el video te gustó, dale me gusta, dejame un comentario, suscríbete y activá la campanita. Eso me ayudaría un montón. Y acá te dejo dos videos más que te pueden llegar a gustar. Nos vemos en el próximo video. Yo espero que sí. ¡Chau!